Doctor, gracias por la entrevista, cuéntenos el proceso, ahora se está haciendo las llamadas para las listas subsecuentes en la licenciatura, cómo va el proceso y cómo es el trámite que tienen que hacer los chicos para el cambio de celular o porque lo perdieron, o tienen que venir ellos directamente, lo pueden mandar. Mira, primero habría que recordarles, primero a todos los jóvenes, que la política de ingreso tiene tres etapas. La primera de ellas es los que aparecen en la lista de aceptados y se les indica la fecha de inscripción. Ahí no tienen que hacer absolutamente nada ahorita más que esperar el momento de su inscripción. Luego, existe una segunda etapa, que es una vez que concluya la inscripción y que sepamos el número de espacios que quedaron por gente que no concluyó su inscripción, se les llamará a los que están en los primeros lugares de la lista de espera. La tercera etapa es los que no encuentran lugar ya por capacidad en su programa y que están en la lista de espera y que se les va a ofrecer un lugar en algún otro programa, ya sea dentro de su misma área de conocimiento de su DES o en otras de acuerdo con la compatibilidad de su bachillerato. Esto es muy importante señalarlo. Había muchas peticiones en términos de agilizar el tiempo. La comisión de ingreso empezó desde el miércoles pasado ya a llamar y empezó por el área de las ingenierías. Todos los jóvenes que estaban en lista de espera de las ingenierías ya se les llamó para ofrecerles un lugar en otra ingeniería distinta a la que estaban en espera. Si el día de mañana hubiera un espacio se les avisará y se pueden regresar sin problema. El día de hoy tengo entendido que la comisión de ingreso ya empezó las llamadas para el área de humanidades y seguramente el área de la DES de la salud se les empezará a llamar ahí a partir del miércoles. No tienen que acudir, se les llama por teléfono, se les ofrecen las opciones y ellos eligen qué opción. Esto con la finalidad de que se presenten a las inscripciones en las mismas fechas que los que están en lista de aceptados y puedan iniciar clases lo antes posible. Ese es el objetivo, esa es la encomienda del rector tanto a la comisión de ingreso del H Consejo Universitario como a todos los funcionarios que participamos en el proceso de ingreso. Agilizar los tiempos para que los jóvenes puedan ingresar a clases lo antes posible. ¿Y los chicos que perdieron el celular, que cambiaron el celular, qué es lo que tienen que hacer, tienen que venir personalmente? Les estamos pidiendo que acudan con una identificación para tener certeza de que son ellos y que nos den el nuevo número. ¿Para qué? Para que cuando la comisión tenga que llamarles pueda localizarlos. Porque a lo mejor el número que registran ya no tiene el celular. ¿Por qué hacemos esto? Porque todas las llamadas se realizan frente a notario público. Entonces tenemos que tener la garantía de que se les está llamando a los jóvenes, a los interesados y que en caso de que nos cambien algún número telefónico del que ya tenemos registrado, pues sea efectivamente el interesado. Si no pudiéramos tener ahí algún problema. ¿Y la ampliación de la convocatoria para el bachillerato? En el caso del bachillerato tenemos todavía espacios disponibles. Ya no hubo lista de espera en el caso del bachillerato. Y entonces ante diversas solicitudes por jóvenes que quedaron en proceso, que no concluyeron su trámite, la comisión de ingreso sesionó y tuvo el acuerdo de ampliar el proceso de registro. Todos aquellos jóvenes pueden registrarse o concluir su registro para el ingreso al bachillerato hasta el próximo jueves, que es jueves 16, con la finalidad de que el viernes 17 a las 9 de la mañana presenten el examen. El examen va a ser a las 9 de la mañana aquí en el SEAC, en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad. Todo esto con la finalidad de que el día lunes 20 se presenten a clases. ¿Cuántos espacios quedan? Ahorita no tengo el dato exacto porque estamos precisamente viendo, han acudido gente a las diferentes prepas, algunos de los directores han levantado ahí alguna lista. Lo importante es que si hay alguien interesado en ingresar al bachillerato, consulte el portal, la página principal de la universidad, umish.com, para que pueda concluir o hacer su trámite y esté en condiciones de presentarse al examen el próximo viernes a las 9 de la mañana. ¿Y los presentados a... El viernes por la noche o el sábado, para que el lunes sepan a qué prepa presentarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!